La directora Diana Hilda Ramos Rodríguez, un aplauso por favor. Tenemos también aquí a nuestra directora de la Dirección de Desarrollo Económico, la licenciada Rosalba Irene García Pérez. Un aplauso por favor. Nos acompaño también a los departamentos, vecinos, autoridades aquí presentes. Muchas gracias por asistir, por estar aquí con nosotros. Gracias por asistir, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por asistir, por las cuales tenemos que trabajar junto, junto con ustedes como autoridades, tanto de nosotros que de lo que estamos. Haciendo mención a ellas sobre la parte de iluminación que tenemos alrededor, cosa que ha provocado asaltos, delincuencia. Esperemos que sea oído nuestro reclamo. La parte frontal, la vía rápida, en cual también ha habido algunos accidentes. que si fuera posible el apoyo para un toque, un puente, algo así, se agradezco muchísimo. Y pues, de momento, se les da la bienvenida. Y, nuevamente, reiterando, el agradecimiento, el apoyo recibido, y que estemos en común, conjunto, para trabajar para beneficio, creo yo, de todos nosotros, de los cuales estamos aquí todos los días, ganando nuestro sistema para el mantenimiento de nuestras familias. Muchas gracias.